¿No se escucha? Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de afiliación que realiza el partido sinaloense. Aquí se encuentra con nosotros nuestro líder, el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien toma a Mazatlán como el primer municipio en el que se arranca esta jornada de afiliación. Muchísimas gracias por tomarnos siempre en cuenta a la Unidad Sur, maestro, a esta zona. Y bueno, pues aquí está el maestro para que les dé unas palabras. Le digo ya, ya me dicen. Bueno, primero agradecer a todos los presentes el hecho de que nos estén acompañando.